El Señor nos ha amado Y con su fuerza y con su luz Él nos llena con su amor Cuando partimos el pan Es el pan de la vista del pan de Dios Es mi cuerpo que doy a comer Es mi sangre que doy a beber Porque soy la vida y soy el amor Oh Señor con tus senos en tu amor El Señor nos ha amado Como nunca nadie amó Fue un pobre carpitero Para los de Nazaret Con sus manos trabajó Dando ejemplo de bondad El trabajo y sufrimiento conoció Es mi cuerpo que doy a comer Es mi sangre que doy a beber Porque soy la vida y soy el amor Oh Señor con tus senos en tu amor El Señor nos ha amado Como nunca nadie amó Su amor era tan grande Que la cruz llegó a morir Su amor era tan fuerte Que en el agua interrumpió Que los muertos vencedor resucitó Es mi cuerpo que doy a comer Es mi sangre que doy a beber Porque soy la vida y soy el amor Oh Señor con tus senos en tu amor Oh Señor con tus senos en tu amor Es mi cuerpo que doy a comer Es mi sangre que doy a beber Porque soy la vida y soy el amor Oh Señor con tus senos en tu 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 amor Gracias por ver el video.